¿Qué es lo que el señor Presidente ha hecho? Perfecto lo que el señor Presidente ha hecho. Queremos darle las gracias en nombre de los ciudadanos de San Ixtalpa por esta actividad, por este proyecto que nos beneficia a todos. En primer lugar, porque fomenta el turismo. En segundo lugar, porque ayuda a que las personas que se dedican a la pesca puedan vender su pescadito, hay emprendedores que se dedican a la venta de comida y esto genera más ingresos para ellos. Así se muestran los habitantes de San Ixtalpa en el Departamento de La Paz, luego que el gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Obras Públicas y El Fodial, reconstruyera la carretera que conduce a las playas La Zunganera y El Pimental. En total fueron 15.8 kilómetros de carretera los intervenidos, con una inversión de 2.93 millones de dólares. Esta obra beneficiará a los más de 15.000 conductores que transitan por esta zona. Una parte es logística, carga logística que pasa por este sector y que de alguna manera llega hasta el sector de la carretera litoral, ya sea para irse hacia el oriente del país principalmente, y otra parte de la carga que va hacia otros sectores del país. Lo importante es que ahora hemos terminado una obra más en el gobierno del Presidente Nayib Bukele, una obra que sin duda ha generado cientos de empleos directos e indirectos a través del proceso de construcción. Esta es una clara apuesta por el turismo de playa que implica mejorar los accesos por la vía terrestre, así como las condiciones de vida y el trabajo de los habitantes de la zona costera de El Salvador. Es una obra muy importante para el sector de aquí de San Vistalpa. La buena gestión que está haciendo el Presidente Nayib Bukele, está desarrollando el turismo, fomenta cooperativas de pesca que hay en este lugar. Adicional a eso, el tránsito del transporte de caña. De aquí sale bastante caña a los diferentes ingenios de aquí, de nuestro país. Estas acciones forman parte de uno de los 10 impulsos económicos anunciados por el Presidente Nayib Bukele, la obra pública. Esta es una obra integral que se ha desarrollado, que sin duda beneficia a miles de familias, que son parte de los impulsos a la economía, y principalmente también porque esta obra, además de incentivar el comercio, también pues incentiva el turismo para visitar nuestras playas, en este caso la zumbianera y también el pimental, que son beneficiados. Quiero mencionar también que esta carretera también conduce a una zona natural protegida, que es en el sector de Santa Clara. De esta forma, el gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa ejecutando las obras que traen progreso y crecimiento económico para los salvadoreños.